hola mi gente como están todos ustedes aquí estamos viendo una hormiguita le he puesto zoom al teléfono y canta la canción miria fuerte pechola mira la hormiguita perezoso mira que no tiene hasta cuando vas a dormir hasta cuando vas a dormir está cargando su canchita su canchita es que lo que pasa que va a ir al cine y le ha invitado a su germa a salir y tiene que ir a su canchita para que coman los dos ahí oye aprendamos de esta hormiguita esta gran hormiguita que sinceramente ella no tiene capitana oye avanza avanza ella tiene visión ella está llevando a su base para guardar provisión también si lleva la hoja yo les pido a ustedes que puedan ayudar que necesita nunca digan no nunca se pongan peros no se maldiga yo les bendiga a todos los amos con todo mi corazón vamos a meterle más zoom y para que vean un poco ahí la hormiguita guerrera wow yo les bendiga increíble allá va nuestra hormiguita guerrera ayude al que necesita nunca digan no puedo un pastor un pastor evangélico me dijo ay Javiercito hablar es fácil no estás aquí tú pasas bien vives bien ahí en Brasil tienes de todo y tú acá metiendo palo por Facebook señoras y señores yo no meto palo aquí estoy acorralado hace 40 días que no puedo trabajar y lo que he tenido lo he gastado y he tenido que compartir con algunos venezolanos que estaban pasando porque yo también lo tenía y tenían niños y sí necesitaban porque aquí la gente no quería saludar ni a los extranjeros no los quería ni ver ya desde el principio la gente se ha sentido temorizado con los extranjeros peruanos, venezolanos y yo los vi a los niños y yo tuve que ayudarlos yo si estuviera en Perú haría muchas cosas sinceramente sinceramente y sin tener dinero tengo muchos amigos que son católicos que son mormones que son mis amigos que sé que me darían a mí para yo ayudar a otro porque no los voy a estafar así que no venga con tonterías o estupideces a poner como yo digo siempre ¿no? malditos pretextos y pongámonos a trabajar pongámonos a servir pongámonos a ayudar yo detesto los pretextos mi mamá me daba duro me he castigado cuando ponía un pretexto por eso no me gustan los pretextos yo soy sí o no soy como un soldado que Dios le bendiga a todos sinceramente los quiero un montón y me despido con esta hormigasa que ya está lejos mire mientras yo estoy conversando todo lo que se ha recorrido que Dios le bendiga a gente preciosa y hermosa hoy esta hormiga lo verá este muro como nosotros vemos la muralla de Estados Unidos mira vino la otra vino la otra voy a ayudarla creo mira que hermoso mira mira ah se fue la otra quería chulearle creo oye mira mi respeto este se le saca la muria a truncia como ella mira de wow wow y la otra se va por allá en vez de ayudarla wow Dios mío oye loco lo voy a ayudar ya esta es su comida a ver como le ayudaría sin que se sienta mal lo que pasa es que si yo le ayudo lo saco ella se va a ir a otro lado y no va a querer agarrarlo me falta bastante esta hojita la voy a mover para que no le estorbe la seguridad no te puedes no te puedes no te puedes me respeto oh mi Dios me lo voy a ayudar si o si lo voy a ayudar no quiero que se vayan no 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 les dije 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 tiene un colmillazo grandazo tiene nadie quiere para bolas lo toque pasó le metió bien le metió un un cuernazo le metió voy a ayudar a la que vamos a subirlo y lo vamos a subir te ayudo ahí sube terita pero acá va a cambiar el doble pero acaba a cambiar el doble que es loca y está tu cancha esta es tu cancha bendita oye que es loco pero si paso ya bueno acá está tu cancha mira ahí está tu cancha ve no quiere eso es lo que yo tenía miedo se te va a caer bendita se te va a caer se te va a caer se te va a caer bendita oye pero qué lindo me vaciló mira se metió no le importó nada ahora se está bajando la pared porque si dios mío guau hoy me respeto hoy yo no pensé grabar tanto hoy que es loco esto es como subir la pared de truco de estados unidos hoy dios mío no voy a hacer un camino acá y lo va a querer subir o ha visto no quiere hoy dios mío o dios mío voy a hacer algo como lo tiene con un conazo ahí lo voy a hacer así ve y ya un botellito me besa no me besa mira se está yendo ahí está me voy a meter un ahí y ahí se le llevó la cancha no se va para otro lado eso es lo que no quiero ahí tu canchita tu canchita tu canchita brother tu canchita hoy acá está tu canchita causa ahí está tu canchita anda a tu base llévala allá está chepa y vas a sufrir más qué loco mi respeto esto se parece a nosotros todo el mundo me decía no puede no puede uy qué pasa ahí está no 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 a ver si lo creo que si yo lo hubiese dejado ahí wow qué valiente te vayas brother lucha por lo que es tuyo creo que le ha costado sacarlo a ver ahí a ver ahí ahí mi dios ya sabía ya ya la vengo conociendo una tiene un dientazo tiene unos cómo se llaman esos no me acuerdo gente esto lo levanta en peso lo levanta en peso pero mira todo el caminazo que se tiene que tragar que loco gente parecemos niños gente vamos a ver mi respeto mira ahí viene uno espero que le venga a ayudar oh ya mi respeto oh qué loco vamos a ponerle la hormiguita guerrera ahí 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 si la otra viene chulada mira ah se me echan mira que mancha que disco brichanes señores ah se me echan por la comida la otra vaga que no quería traer guau que de regaza mi respeto mi dios alucinante mira cómo está sufriendo ahí y todo lo que le va a faltar llegar a su base que está por allá que no va a faltar a su base gente con todo mi corazón me despido un gusto puede saludarlos me despido de la hormiguita guerrera a la pared esa que se iba a tirar y no se rindió acompáñanos en youtube estamos en youtube y les pido por favor que pongan su me gusta acá está la otra hormiga se le busca comida entonces con mi mano no me va a meter un picotón ay que loco vaya por ahí se fue me metí un picotón y opa perecemos niños no no tienen nada que hacer están en su casa aprovechen está el ocaso como es guerrera mira cómo lleva su comida a lo máximo ahí está que cantan los los señores que se emborrachan hasta que cantan ahí en portugués mira el auto donde está parece que le había dicho anda pícale que me está grabando que me está molestando bueno creo que esta luz también me molesta a ella hago a él me despido gente lo dejo trabajar ahí oye que loco mira estaba por acá y se metió su recorrido para allá va a comenzar está comenzando a llover miren las nubes negras ahí gente me despido opa deos abenso y mozo oye que me sale a la gente no este está loco está maluco este está doido como doido quiere decir tonto como va a estar ahí que está siguiendo oye pero que loco mi respeto señores sean tercos sean tercos para conseguir sus sueños no se detengan no se rindan por el amor de dios seamos como esta grumiguita guerrera que no deja por nada y por nadie así que arriba Perú arriba Brasil países de mis amores ahí comenzó la lluvia un poco de lluvia eso deos abenso de genche nos vemos con este que cosa quieren entrar a ver a ver hoy si no hoy ya miren los zancudos genche gracias a dios que estamos en mayaos me van a disculpar me van a disculpar amiguitos pero van a tener que morir este es un un respelenche ahí está no tiene una pero bueno creo que este video la estamos haciendo así como burro insectos de insectos eso no es chupa sangre eso no es chupa sangre eso es grandazo mira parecen dingue la gente está que se queda alucinada acá ¿dónde está? a ver todo mañana no lo puedo ahí está ahora sí una pataza tiene gente wow grandazo mira el desgraciado Dios le bendiga a toda la gente nos despedimos con este desgraciado que ha querido entrar a la casa robante más pequeña del mundo no lo puedo no lo puedo